¡Suscríbete al canal! Ahora, hay en cuenta que él lo que hace es intentar sacarse nucleares y todo eso que están viendo es una partida de él, grabada en modo teatro, ¿verdad? Lo cual no está tan chido porque le quita... de repente se empieza a buggear un poco, ¿verdad? Ahí estamos viendo, tiene lo que es el Scorpion, señores, está en Free For All. Lo que hace, digamos, en esta partida es intentar sacarse alguna nuclear sin apuntar y apuntando también porque de repente como que se le olvida eso, pero que no era con apuntar, ¿verdad? Pero bueno, al final vamos a ver, ¿sí? Si le salió o no. Pero bueno, mientras les voy a hablar sobre lo que es el competitivo que está en Black Ops 2, ¿verdad? La temporada acaba de iniciar o va a iniciar, no sé, como no estoy muy apegado al competitivo de los Call of Duty. No estoy muy seguro, pero hay en cuenta que entro a jugar a Black Ops 2 y dice la temporada 2015 y ya, y no alcanzo a ver cuándo... O bueno, no me interesa saber, de hecho, cuándo sale, ya que no juego competitivo. Es algo que me llama la atención, pero no es algo como que tanto, o sea, digo, pues puedo otro día jugar, ¿verdad? Pero bueno, eso es el tema, señores. También, además, World Warfare, ya el competitivo creo que empieza en una semana o menos, la temporada de enero nomás. Pero bueno, aquí estamos hablando para Black Ops 2, ¿verdad? Señores, él es de 2bits, como ya vimos, él, digamos, que ya me había ofrecido algún reto o alguna cosa así, ¿verdad? Estamos en Free For All, él va ganando ahorita 9-5, no ha muerto ni una vez hasta ahorita, lo cual le hace excelente. Bueno, como les iba diciendo, él ya había querido, digamos, que subir una, o bueno, que yo subiera una partida, pero no una nuclear o algo así, cualquiera, ¿no? Porque una nuclear, cualquiera, es como que ya está muy visto en todos los canales, pero una nuclear con algún reto, eso sí lo hace interesante. No una nuclear, que año 94, rushando por todo el mapa, apuntando, etcétera, ¿verdad? Bueno, no, él lo que hace aquí es intentar, bueno, este no es el reto en sí, pero es como una pequeña probadita de lo que puede llegar a ser. También habíamos grabado otra, pero no se grabó bien, así que Deusbit si estás viendo esto, y no te he dicho, no se grabó bien la primera partida, la que hiciste sin apuntar totalmente. Así que hay que volver a grabarlo, sí, pero bueno, esta cosa, ok, ya vemos que tiene un rudeless. La clase que tiene, la clase que tiene, lo que se alcanza a ver es que tiene empuñadura, cargadores ampliados y silenciador, digo silenciador, ¿cómo se llama? Mira láser, cargadores ampliados es obviamente por la Scorpion Evo, que es el arma con más cadencia de Black Ops 2, es un arma que mata mucho. No, si sabes utilizarla, es un arma que le puede ganar una MCMC, una PW en un 1v1, obviamente si sabes utilizarla, como ya te dije. Pero bueno, vemos que aquí tiene dos ya, de Perks, obviamente vemos que tiene carroñero, tiene esa cosa anti-explosivos, chaleco anti-bala se llama, pero no te protege las balas, simplemente es de los explosivos, ¿verdad? Y el otro, no sé cuál sea, no sé si sea el de Extreme Conditioning, que corren mucho. En fin, señores, bueno, esto sería prácticamente una invitación a que ustedes pongan algún reto, ya que a él le interesaría hacer algún reto, algo interesante. De que, oye, sácate una nuclear con esta arma, sin correr, o no sé, o sea, tampoco se pasen, ¿verdad? Bueno, pongan retos un poquillo fácil, no tan fáciles, pero tampoco imposibles, ¿verdad? Ahí vemos que quedó en primer lugar, y pues bueno, señores, esto sería todo, una pequeña probadita, murió una vez, murió una vez, y pues bueno, señores, esto sería prácticamente todo. Él es de 2 bits, y creo que a lo mejor lo van a estar viendo un poquito más aquí en el canal, comentando, yo bueno, yo comentando sus partidas, ¿verdad? Y bueno, señores, esto sería todo, gracias por ver, pueden pasarse por su canal si les interesa este tipo de gameplay, y pues bueno, esto es todo, nos vemos, y ya saben, pueden poner su reto aquí abajo, una nuclear con escudo, ¿verdad? Acá lo yolo, no es cierto, eso está imposible, gracias por ver, bye.